Hola, mi nombre es Yolanda Casero Bienvenidos al Paraíso del Colibrí En este emprendimiento les estamos ofreciendo caminatas por senderos, avistamientos polibríes y muchas especies orgullas Bien, sería muy hermoso que lo existen muy pronto, gracias Nos estaremos esperando con todo el cariño del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí pueden ofrecer a las personas que quieran campar Y también les invito a que conozcan a las vestigias de esta zona Hola, soy Diego Puyugando Estoy actualmente coordinando el tema del Santuario de los Tucanes Estamos en el Santuario de los Tucanes Les queremos hacer una invitación muy cordial que ustedes vengan a visitar este lugar precioso Que está dentro de Manuel Cornejo Astorga, estamos a 20 minutos de Tandapi Tenemos 29 especies registradas ya en el Santuario de los Tucanes Tenemos un listado para el visitante que esté aquí Y pueda comprobar que efectivamente son las aves que están Entonces queremos hacerles una cordial invitación de parte de la familia De todos los que conformamos finca autosustentable Helen Y ahora con el mirador del Santuario de los Tucanes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!